¿Esto es para mí? Claro. ¿Cómo voy a venir a verte sin ningún regalo? Pero son cinco. ¿No crees que son muchos? Lo importante no son los regalos, sino lo mucho que te quiero. ¿Y tú, Irene? ¿Por qué me miras así? ¿Así cómo? No sé, analizándome como si fuera un bicho raro. Es que lo eres, Antonia. ¿Sabes qué? No me había dado cuenta hasta ahora, pero siempre estás igual. Me parece que el tiempo no pasa por ti. ¿Cómo le haces? ¿De qué estamos hablando? Me imagino que no quieres consejos de belleza. No, no, no. Lo que quiero saber es si duermes por las noches. Es decir, descansas, ¿de verdad? ¿Duermes toda una noche? ¿Tú qué crees? Duermos como un angelito. ¿Te estás burlando de mí? No. No, no, no. Para nada. No. Creo que hoy estás muy susceptible. Mejor no voy. ¿Sabes qué pasa? No soporto las ironías de imbéciles. Como tú. Todavía no ha nacido quien pueda hacerlo sin pagar un alto precio. por supuesto que ya nació la horma de tus zapatos, Antonia Guerra. No, no lo he tirado. He tras. No. No.